¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un nuevo video de Clash Royale En el que vamos a abrir dos cofres de clan, uno en mi cuenta principal y otro en la cuenta de Miriam Y me ha tocado oferta especial en la cuenta principal, aquí un cofre legendario por 500 gemas que lo vamos a comprar Más que nada para ver si nos sale Mega Caballeros porque me encantaría subirlo a nivel 3 Aunque me queda bastante aún para subirlo, me quedan 4 pero está muy chetada esta legendaria y me gustaría subirla A ver si tenemos suerte nos sale también una legendaria en el cofre del clan Y bueno después de abrir esos cofres que os he dicho vamos a jugar con este mazo Si seguís la serie de objetivos de la legendaria es el mazo con el que he estado jugando en la cuenta secundaria Y me gustó, la verdad que me sentía cómodo con él Tenemos P.K. para defender y es básicamente un Miner Control modificado con Logbait P.K. añadido para defender, Mago Eléctrico, Megasbirro y me gustó, me sentía cómodo así que quiero probar la cuenta principal No me enrollo más chicos, vamos a jugar, vamos a abrir este cofre del clan en primer lugar A ver si tuviera suerte y nos saliera una legendaria en la cuenta principal Que no me salen muchas, me suelen salir todas en la cuenta secundaria Bueno empezamos con dos cartas especiales Estoy grabando tío, si, si que estoy grabando Han salido ya 9 especiales creo Eh... 63 comunes Han salido todas las especiales Todas las épicas Pero no parpadea, a ver Nos trollea el cofre del clan, nos salen al final Todos los espíritus de fuego que faltaban Todas las comunes Así que dadme un segundo que vaya a cambiar de cuenta Y volvemos Ya estamos por aquí en la cuenta de Miriam, vamos a abrir ese cofre del clan ¿El cofre del clan? ¿El cofre del clan? Bueno pues no está el cofre del clan en la cuenta de Miriam A lo mejor entrado de ella lo ha abierto Así que nada, vamos a volver a mi cuenta Bueno pues después de este fail Estamos ya en la cuenta principal de nuevo Creo que el cofre del clan en la cuenta de Miriam Lo ha tenido que abrir ella Porque lo he visto antes, no sé Bueno no pasa nada Vamos a abrir este cofre legendario Que nos tiene que tocar aquí una legendaria garantizada Ya sabéis, 100% de probabilidad de que se haga legendaria Me gustaría una princesa también Un minero que lo tengo solo a nivel 2 Para las copas en las que me muevo es un poquito bajo Me encuentro gente ya con legendarias al 3, al 4 Incluso como dije en un video pasado Al 5 me he encontrado legendarias También un dragón infernal podría estar bien Pero me gustaría más que nada el mega caballero Para subirlo de nivel que está muy muy roto Y muy muy fuerte Así que vamos a abrir este cofre legendario A ver que nos sale Vamos a ver, vamos a ver Mega caballero por favor, mega caballero Bueno nos sale un minero Lo tenemos ya casi a mitad de nivel 3 No está mal Pero me hubiera gustado más un mega caballero Así que lo dicho, vamos a jugarnos unas partidas con este mazo De P.E.K.A. aquí modificado con Lockbait y Miner Control Es un poco locura Pero en la cuenta secundaria me estaba funcionando Vamos a ver si aquí en estas copas no funciona Y si no, pues cambiamos de mazo Que no pasa nada Nos toquen enfrente de un nivel 12 Me estoy encontrando bastante nivel a 12 La gente ya está subiendo a nivel 12 Es normal Y vamos a empezar con un mega pirro de tatrash Lleva las arqueras a nivel 11 Está bien Y creo que para ciclar Voy a meter, no, voy a meter un mazo eléctrico Porque vienen esas arqueras A ver si es que nos tira Si nos meto en un tanque Voy a meter esto por aquí Voy a meter esto por aquí Y voy a meter esto por aquí Vamos a ver si matamos a esa arquera Bien No, necesito el P.E.K.A. Necesito el P.E.K.A. Necesito el P.E.K.A. El P.E.K.A. Por favor No, tío, va tarde Va tarde el P.E.K.A. Joder Nos hemos comido varios golpes Pero él se ha usado Ha usado mucho el I.S.I.R Así que Voy a intentar No, no lo voy a apoyar No lo voy a apoyar Más que nada porque El P.E.K.A. está muerto Los espíritus hacen bastante daño Y no, no sirve Vale, tiene descarga Me encantaría tener el barril ahora Tiene bárbaros de elite, tío No sé qué le pasa a la gente ahora Que está llevando todo el mundo Bárbaros de elite En estas copas me he encontrado bastante gente Y el P.E.K.A. ha caído tarde, tío Bueno, no ha caído tarde No tenía el I.S.I.R. más bien Bueno, vamos a tirar un minero aquí Y no lo voy a apoyar con nada Simplemente va a tirar unas arqueras Ahí están sus arqueras Y yo voy a tirar por aquí Un mega esbirro Y una princesa Tal que por aquí Vale No caen las cosas, tío ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto, tío? Vale, tiramos eso por aquí Y en teoría No debería matar Me mata la princesa, tío ¿Pero qué pasa? O sea, la tenía bien colocada, creo Me va a tirar la torre con la mosquetera Bueno, tiene la mosquetera al 10 Voy a venir ahora con los bárbaros de elite Bueno, este jugador es una cosa que yo odio Simplemente se basa su modo de juego Se va a sentir el bárbaro de elite Y con la velocidad que tiene Intentar llegar a la torre Así juega esta gente Así que en el Porto de Elixir No lo voy a dejar llegar con nada Creo que no tiene daño directo a torre Así que vamos a intentar riársela Vamos a ver Tiene las arqueras La tira por ahí Va a tener la descarga O no sé qué tendrá Tiene la descarga, vale Vale, vale, vale Ostras tú Ostras tú Ostras tú Vale Tiramos esto hacia atrás Metemos el minero aquí No, no me va a llegar a la torre Claro que me llega Me llega a torre Vale No veo la posibilidad de ganarle a este tipo Vale, me mete eso por aquí Voy a atacarle por este lado Con un push move muy fuerte Y a ver con qué nos lo para Arqueras Veneno Vale Está buscando los bárbaros de élite Está buscando su bárbaro de élite La torre de la derecha la doy por perdida Chicos La torre de la derecha la doy por perdida Ahí el P.K. llega Y creo que era la única forma de llegarle Vale Conseguimos llegarle Megapirro aquí No de esa torre Vale, pues da torre Voy a guardarme algo para Para su bárbaro de élite Que me lo va a tirar ya Supongo Vale Vamos a tirar esto por aquí Pequita por aquí Y a ver qué hace Vale Me lo imaginaba Me lo imaginaba Así que vamos a ver Eh Pandilla aquí Para matar rápidamente a esa mosquetera La matamos Y ahora vamos a ir por las tres coronas Vamos a ir por las tres coronas Eh Si creo que si Vamos a ir por las tres coronas Vale Minero aquí Me tira eso Vale Ahí estamos Y vamos a ver No, es que No, no, no Vamos a hacer empate Chicos Creo que esto va a ser un empate Esto va a ser un empate Creo yo Vamos a meter el P.K. para defender Los bárbaros de élite Y ya está Tiene el rayo Así que Bárbaros de élite Y ya está Ahí viene su bárbaros de élite Otra vez O sea Su modo de jugar Es que me encanta O sea Simplemente Te vas a sentir De esto en el puente Simplemente su modo de jugar Es ese Tirar cosas en el puente Y le ha salido bien Porque me ha pillado una vez Que no tenía elixir suficiente Para tirar el P.K. Si no me hubiera tirado Ninguna torre Ese es el problema De este mazo Chico Y del P.K. Que si te cedes demasiado Y luego no tienes para el P.K. Para defender Te viene un gigante O cosas así Y no tienes para ese P.K. Te queda súper súper vendido Como me ha pasado a mí Y solo podíamos sacar Un empate de esa partida Entonces hay que jugar Este mazo Con mucha cabeza Y Si sabes que lleva Bárbaros de élite Pues intentar que no te vuelva a pillar Si que es verdad Que él lo ha ciclado muy rápido Tiene un ciclo más rápido Que el mío Porque yo he jugado el P.K. Para defender Unos bárbaros de élite De él Y luego no tenía El P.K. de nuevo Así que Eso no es la culpa mía Pero bueno Como digo Hay que tener mucho cuidado Con los mazos de P.K. Como los juegas Y demás A ver Con que nos va a jugar este Voy a meter un mago eléctrico aquí Ahí estamos Y lleva el Bomber al 10 Así que en teoría Esta partida No debería complicarse Vamos a ver Que nos juega El Bomber es una carta Que Está bastante cheta Porque Contra la bandilla Nos la puede reventar Muy muy fácil Vamos a ver Que más nos lleva Vamos a ver Si matamos Uff Lleva Lleva el Sabueso Lleva el Sabueso No me gusta No me gusta Nos deja ese minero Nos deja ese minero entero Bueno Se va a comer bastante daño ahí Así que en ese sentido Bien Voy a meter la princesa Aquí detrás de torre Cuando el Sabueso meta ¿Qué hace tío? O sea ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Me mete un gigante Un P.E.K.K.A. Y un ¿Qué hace tío? O sea No lo entiendo Vale Vamos a meter el P.E.K.K.A. O sea El mago eléctrico por aquí Para reiniciar Y matar a esos pirros Y que nuestro P.E.K.K.A. viva Y así que te desencargue De ese P.E.K.K.A Si no No lo tendría que defender Así que Vamos a meter un minero por aquí Porque ese Mega pirro y ese mago eléctrico Van a vivir Y va una princesa también Así que Reinicia la torre Ahí está Reinicia la torre ¿Vale? Hacemos bastante daño Y voy a meter El tronco por aquí Para matar a ese A ese de Bomber Y que tenga que defenderme La princesa Me va a tirar Me parece bien Que me tira ahí unos esbirros A ver si conseguimos Defender esos esbirritos Ahí está Y la princesa La vamos a La vamos a usar Para defender El El sabueso La vamos a poner por aquí Para que No le pueda meter Con el tronco Ni con el rayo Ni con nada Es un buen truco ¿Vale? Y el Es que no puedo usar nada De lo que tengo en la mano Vale Me mete el sabueso Por el otro lado Por donde use El peca Tengo que usarlo yo Voy a meter La princesa por aquí Porque no puedo usar El peca Básicamente Básicamente porque Si no me revienta ¿Qué hace tío? ¿Qué está haciendo? Vale Vamos a meter el sabueso Por aquí Esto por aquí No sé por qué No me cae El Este ¿Cómo se llamaba? Vale Princesa por aquí atrás Me mete ahí un doble Vale Es que en realidad Me da igual No sé qué está haciendo No sé muy bien No entiendo muy bien Su estrategia No la entiendo bien No la entiendo muy muy bien Sinceramente Pero bueno A mí me viene bien Porque Creo que lo voy a poder reventar No sé qué está haciendo Es que no lo entiendo No entiendo qué quiere hacer Me tira ahí un bolazo Vale Me parece bien Esa torre en teoría Está muerta Esa torre está muerta Vale Vamos a meter esto por aquí Creo que Creo que esa torre También la podía tener Con un minero más Creo que con un minero más Lo teníamos Pero no entendía muy bien Su forma de jugar Qué estaba haciendo O sea Tirabas un sabueso Que ya es un tanque Y luego tiras un gigante También ¿Para qué? O sea ¿Con qué estás apoyando Ese sabueso? Eso no lo hagáis chicos Lo que estaba haciendo No lo hagáis Porque no os va a salir bien Vamos a abrir un cofre de coronas La mitad de comunes Todas las comunes Ojo Viene épica Viene épica Es un esqueleto gigante Bueno no está mal Vamos a ponerle Bloquear este cofre Y vamos a jugar Nosotros otra partida Como veis El mazo funciona Más o menos bien Bueno contra gente Que juega así De esta forma tan loca Sabueso gigante Juntos en un mazo No sé No lo veo La verdad que no lo veo En por 3 de elixir Pues puede ser Tienes mucho elixir Y puedes estar bien Pero aquí en este modo Que es un modo normal Buf Cualquieras al 13 Cuando empiezo a ver Así comunes al máximo No me gusta mucho Porque ya sé Más o menos Qué nivel va a llevar Este Tío es que tengo que meter Esto por aquí O sea voy a meter el peca Vamos a ver Meto esto por aquí Para proteger Claro Tiene el tronco Así que vale Vale Usa los duendes ahí Así que Fijaos como me ha dejado La torre tío O sea Fijaos como me ha dejado La torre No pero a meterle El megasbirro Hombre que es el que Me está reventando No chicos Esta partida tampoco La veo Lleva las tropas Muy muchetas O sea Lleva el minero Al 3 Es bastante cheto No le he tocado A la torre aún Lleva gigante noble Tengo que hacer Tengo que hacer una especie De log bait Aquí para Para matarle Para usar las princesas Bien Pero tiene el minero Tengo que usar la pandilla Para proteger las princesas Pero me puedo meter Me puede meter ahí No lo veo mucho La verdad Vamos a ver Tiene el tronco Vamos a ver Si se la podemos liar A este jugador Está bastante cheto La verdad Tengo ahora aquí Un minero vacío Que lo tendría que echar solo Espero que me tire el gigante noble Vale Tiramos gigante noble aquí Y Perfecto Es que Fijaos que Bueno Me pone aquí Se queda fuera de torre Se queda fuera del rango de torre Y No sirve de nada Se pega No lo puedo usar para atacar Hasta que no tenga Porto del Isid No lo voy a poder usar para atacar Vale Vamos a meter el mago Por aquí Porque si no Ese mega pirro Me da un toque Y no quiero toques en la torre Ya he recibido Bastante Bastante daño Y no voy a tirar nada más Porque no quiero quedarme seco del Isid Me va a tirar un caballero ahora seguramente Ahí está su caballero Me matemos un mega pirro por aquí Para matar rápidamente ese caballero Y Lo veo difícil Lo veo difícil la verdad Ha usado eso ahí Vale Que decida donde quiere meter el tronco Lo quiere meter ahí Me parece bien Vale Y tenía que haber metido un minero Este minero va tarde Va tarde para eso Pero bueno Metemos un tronco aquí Y que Vale Vamos a meter esto por aquí Hacemos un poquito de daño Y ahora vamos a meter nuestro mega pirro aquí Que ahora sí que lo tengo en ciclo Y ahora va a tener que usar algo más para defender Va a tener que usar algo más para defensa No, pero Mátalo, mátalo Vale Matamos eso Vamos a meter esto por aquí Tronco por aquí Y Perfecto Vamos a ver si conseguimos salvar la vida Metemos una princesa por aquí Y creo que ese mega pirro Ese peca va a llegar Ese peca tiene que llegar Vale Llega Si tenemos la torre muerta ya Si está la torre muerta Vale Tengo que hacer minor controls No nos da tiempo chicos No nos da tiempo No nos va a dar tiempo Mi tronco aquí Nos va a tirar los duendes No nos da tiempo chicos No nos da tiempo Su torre tiene más vida Y tampoco lo hemos sabido aprovechar Nos defendía todo el rato el peca con el mega pirro Muy muy bien Lo estaba haciendo bien Pero es que El gigante nube También hay que decir que estaba el 13 De todas formas Le llevamos el counter con el peca Pero Como nos defendía todo el rato el peca con el mega pirro Yo nunca tenía en la mano nada Para matar rápido ese mega pirro Como puede ser Mi mega pirro O mi mago eléctrico No me ha apañado el ciclo Y ahí ha sido culpa mía Vamos a jugar nosotras No me he quedado muy contento En la forma Que lo he jugado Pero No he podido apañar el ciclo También hay que decir Que llevaba las cartas super chetas O sea Carqueras al 13 Y todo eso Es que Se nota Mi pandilla está al 11 Y debería subirla Muchos os preguntáis Por qué no uso el oro que tengo No lo uso Porque quiero Hacer un vídeo Gastando un millón de oro Vale Por eso no subo las cartas Es por eso Bueno vamos a ver Si no me tira nada aquí Pues tira un veneno Me va a tirar Creo que sé que mazo es Creo que sé el mazo que es Vamos a meter la pandilla por aquí Vale Y Llegamos Llegamos a torre Es el mazo creo que No No es el mazo que creía De todas formas Llegamos el peca Así que ese Ese mega caballero No va a hacer nada Pero lo que es nada Vale Vamos a meter esto por aquí Reiniciamos eso Perfecto Y tiene que tirar algo más Tiene que tirar algo más Si quiere que ese peca no llegue Vale Pues el peca llega Dos veces además Así que muy muy bien Metemos la princesa por aquí Para ganarle el ishir Y para defenderle Así que bien Está gastando muchísimo el ishir Ah Y se le ha ido la princesa encima O sea No le ha servido de nada Lo que ha hecho Vale La princesa no la voy a proteger Vale Metí eso ahí Vamos a meter esto por aquí Y cuando muera No No, no, no ¿Habéis visto el fail? ¿Habéis visto que fail? Ha sido exagerado el fail ese Vale Esos espíritus al 10 No llegan Así que bueno En principio No le voy a meter el veneno Pero el fail que acabo de hacer Venga Ponerme otro hornón aquí Este tipo Va a poner otro hornón ahí Así que Así que no va a haber problema Voy a meterle veneno ahí Vale Me va a meter el horno aquí Creo Otro Otra choza aquí No me la mete Pues mejor No mete la otra Vale Pues vale Este tipo Creo que quiere Acabo de usar el mago eléctrico Bien jugado ahí Por su parte Vale Vale Metemos esto por aquí Para matar eso Y metemos esto por aquí Ahí estamos Vamos a intentar liársela aquí Con esto Pandilla Vamos ahí Duplica la pandilla No le sirve de mucho Bueno Si, si que le ha servido Vale Vamos a meter esto por aquí Eh Metemos la La Princesa Y nos va a dar un toque Pero no, no nos da ni un toque Así que vamos a hacer Miner Control ahora Miner Control Ha usado el Vale En principio Deberíamos Ganarle En principio Vamos a ver No puedo dejarle Meter muchas chozas Y le ha cagado Metiendo el minero Solo Vacío Vale Vamos a meter esto por aquí Para reventarle todo eso Damos el Mega Pirro Un toque Nada Esta partida Creo que la tenemos Lo ha jugado bastante mal Y no se porque Lleva tantas chozas O sea Vale Pequita Te necesito El minero ese tiene la torre ya Si no lo hace el minero Lo va a hacer el tronco Ahí está Conseguimos ganar Eh Un fallo Por su parte De poner tantas chozas Sin No sé No me ha gustado mucho su mazo Y no me he quedado muy contento Con la partida que he hecho antes La podía haber jugado mejor Pero es que fijaos Las arqueras al 13 Hacen bastante daño Hay que decir también Que el brazo lo tenía al 8 No lo había visto Pero Eh Lo podía haber jugado mejor Si que es verdad Que lo podía haber jugado mejor Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Deja tu like Si no estáis suscritos al canal Suscribíos para más vídeos Recordad que podéis seguirme en Twitter En Instagram Tenéis los enlaces en la descripción Y nada chicos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!